En nuestra institución, mejorar el medio ambiente a través del fomento de la plantación de árboles y la creación de conciencia jóvenes es primordial. Es por eso que desarrollamos este proyecto e invitamos tanto a los alumnos como a los docentes a participar de forma activa, involucrándose en cada una de las actividades que se realizan tanto dentro como fuera del aula. Nuestro principal objetivo es formar individuos responsables con el planeta, con su sociedad y con su medio ambiente que comprendan los principales problemas del mundo contemporáneo. Líneas de acción. Reforesta. Nuestra escuela es verde. Ahorra energía. Evitemos el recalentamiento global con acciones simples, como apagar la luz o los ventiladores cuando no los estemos utilizando. Recicla. Manejar adecuadamente nuestros residuos y reutilizarlos nos ha permitido recaudar algunos ingresos y mantener nuestra escuela limpia. Cuida el agua. Es primordial el cuidado del agua, así que nuestra patrulla verde está siempre alerta. Involucra a la comunidad escolar. Hagámoslo todos. Es importante que nuestras casas y la sociedad en general se involucre y comprometa con estos proyectos que mejoran nuestra calidad de vida. Nuestra escuela es verde.